Ya lo iba a derrumbar. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Miren la gran cola que hace el funcón. ¡Paterna! ¡Palmado! ¡Se sienten ahí! ¡Palmado! Si es que las llantas le ponen a decir esta ola. Todo el cuerpo y la cabeza le va a pasar nada. ¡Papá! Si así le pasan. Lo mismo que la mexicana estaba haciendo. Yo veo que esto no calma vos. Dios mío. Yo más fuerte lo veo. Imaginate. Gran tráfico que se va a hacer ahí. Seguimos nuestro rumbo. Queremos un ratito. Ya aquí ayudamos suficiente. Vámonos. El que no estorba más ayuda. ¿Cómo has dicho? ¿Podemos ir a encontrar más aventuras por allá? No. Todavía no. Esto sí. Esto no es para ahorita. Ahí viene. Mira ahí está la gente. La vez cuando me llevó la ola esa. Que yo estaba arrodillado. Fue la. Me llevó la ola. Me arrastró. Yo pensé que usted había tirado pero no. Si lo arrastró. ¡Hola! 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 ¿Cómo la ves pasada? Si pasas papá es porque tienes huevos. Tienes huevos. Tienes. Pero no valor. Negro. Negro. ¿Quieres ir a pegar a la motora? A ver. Ahorita me va para la casita. Ahorita paja. No va a bajar. Vámonos del carro para la casita. Vámonos del carro para la casita. Vámonos del carro para la casita. Los camiones no van a tirar. Los camiones no van a tirar. No, es paja. Está potente. Si sigue lloviendo o no va a bajar. No, si sigue lloviendo. Peor se va a poner. Más grande, más fuerte. Vamos a estar ahí arriba. De ahí a venir. La calle va. Ajá. Ah, por allá te ves. Sí. Si pasa el Miguel voy y... No me da ray usted. Yo voy para allá también. ¿Pues la? ¿Pues la? Está más bien me sale el rayo. Está feo en todos lados. Me he cambiado la zona de resorte y lavado más. No, que va de noche. Si sigue lloviendo voy a volar más. Por los lados está feo también. Si está lloviendo no va a bajar tan fácil. No, si sigue lloviendo no va. No pasa que ella ranta que ella... Ya está feo. Ya ve. Mejor espera el fútbol que va a dar. Si ya tenemos años que no. No se pasa si el fútbol que no tiene sobreviva. Bastante. Va pues. Vamos a seguir. Va pues. Espera el fútbol que va a salir. Yo te recomendaría que se quede a la mamá en casita. Ya ve. Vamos a aventurar. Va chivo. Yo. Yo. No. 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 No influyas en la mentalidad de la gente ruinada. No. 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 pero desde que la policía que a tránsito le corresponde esto porque ellos están más para emergencias de la gente pero aquí también puede ser peligroso pero eso es lo que siempre recomienda que por llegar rápido a la casa oa su destino se arriesgan demasiado ya le dijeron que pero 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 ya dentro ya no ahora ya ven porque las calles están faltan más perdón y todas las el lunes el primer día de trabajo tienen que andar con ánimo el otro año y el chile y la con los mensajes que mandaste ayer y reflexionar porque mejor que no esté lloviendo yo hablé y le dije al cariño mejor no le dije antes antes que te lleguen por la cuerda mejor no vayamos porque es peligroso allá en estas calles se ponen peores obvio antes los derrumbes te dije todavía hay derrumbes te dije en esa calle porque no va a ser que no voy a hacer esto es una y cuatro por cuatro al chelito le dije, allá se pone bien peligroso y listo mira, viene todo el montón de gente mire, 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 no se puede pasar no es que estamos chambrosos venga, estamos metidos, es que queremos ayudar no es que estamos chambrosos, sí, eso, eso, ayudar queremos no ayudamos de nada es que esta es la misma panadería ahí vive vamos a ayudarla tal vez le ha metido la creciente hay que preguntarle si tiene pan dulce vas ahí porque no te venís a pie cuando es ni de la delicia le decía a Chuleta que te venga a dejar a ver si está cerca o a cama hasta el día me dijo fuimos con Chuleta a la escuela me dijo de manejo para acá y ahí está si hay casa ahí en medio o es pasada de agua vamos a ver si le ha metido vamos a ver si le ha metido vamos a ver si le ha metido mire camas que están inundando cuando, cuando eso lo dijo por vos mira paterna por vos lo dijo te conoce y este salvavido murió entonces de frío dijo que tenemos cuidado que está hablando así de verdad que desde la casa está saliendo el agua necesitan ayuda aquí vinimos primero auxilio claro, claro tenemos cocos, cocos no, a caca me llega 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 no, a caca 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 me llega esta es pasada de agua carmen, carmen cuidado ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? caense, caense y hay otra allá no ¿allá no hay más agua? pregunta el mismo río que está pasando allá si hay más agua allá vamos a ver así va ay, hoy, hoy, hoy no pasen no pasen ustedes no pasen nosotros porque somos profesionales en esto nosotros porque ya estamos especializados nosotros porque tenemos experiencia nosotros hemos recibido el curso que tiene esto que tiene esto me fue a cuya se llama el curso de reacción rápida inmediata, rápido nosotros tenemos miedo de nada es el único curso que hay de vida es de la vida real si, es que aquí andamos en medio de la media fosa imagínense a alguien le ocurriera construir una casa allí y allá aquella casa no la ha metido yo creo que sí hay muro es la quebrada de esa misma la que viene de la calle aquella pero esta que va aquí se va a unir a aquella quebrada es para la quebrada esta quebrada sí antes antes ahora ya no y esa agua del garroba ¿dónde viene? de arriba cuando les agarra un ronchero que el mero nace o más para el gusto ¿dónde están? ¿dónde están? van, van 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 fiados venimos lleno gracias yo comimos antes de salir no que le pinta el teléfono este visto siempre no 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 ahí ven ah ah sí no allá en cara sucia con la con la combinada que ven mira llave mira llave mire 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 te miro si vamos a ver ha llegado no podemos ser abusivos bueno permiso no 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 la ha llegado ah pero por la pila va llegando ha metido no 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 mire necesita ayuda necesitan ayuda aquí andamos con experiencia Buscando a alguien que necesite el primer auxilio, también. Voy aquí si no conocemos cómo está la jugada. ¡Uy, chica! Y esta... Allá al otro lado, aquella cancha. Lo bueno es que no nos arraste, pero aquí nos va a dejar pegar en el cerco. Ah, en la cancha. Bien bonito. ¡Uela, mire! ¡Uy, chica! ¡Ajá! Aquí arriba está mejor. ¡Eh, yo me voy a encajetar también! No te confío, porque si te cae el teléfono, tengo una mala movida. Tengo vía amarradita. Ok. Los bajemos. ¿Cómo se llama aquí? Miramar. Este es Miramar. No, ya no es Miramar. Mira. Mira un hondación. Mira el agua. 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 Agua el agua. Vamos a entrar. Mquila. Mira el agua. Gracias.